Hola amigos, para todos los que no creían, pues, decidimos seguir el camino, estamos a 300 kilómetros de la Antofagasta, pasamos aquí, que pasamos la carretera de la muerte de nosotros, donde nos quedamos la vez pasada, así que estamos siguiendo y comenzamos toda esta historia. Tiren el agua, por favor, queremos tu bendición, Padre Javier. El pata de Migraciones nos dijo que no íbamos a llegar. Salimos de Tacna muy temprano como la vez pasada Para llegar a Arica temprano y pasar la frontera temprano Y por seguir temprano, no queríamos pasar en la tarde Porque fue cuando hundimos el motor Esa vez en La Pampa Muy temprano en Arica Pasamos muy rápido en aduanas Pero tuvimos un pequeño inconveniente Que al final se volvió muy grande Se lo voy a contar luego, después en este video A Arica se lo pasamos de nuevo Rápidamente por La Pampa Y en La Pampa pensamos que yendo a 65 o 60 Ya íbamos a estar bien Es así de cuento ahí Pero tuvimos un pequeño problema de aceite De nuevo, recalentamiento Y comenzó a botear y el carro se paró ¡Ahora sí! ¡Qué es el que tiene! ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Mi chica! ¡No! ¡Me salgo ya! ¡No! ¡No! ¡Le salgo que no! ¡No! ¡No! ¿Por qué todos los huevos se hacen golpear? ¿No suelen? ¡Papá, mamá! Al pararse tuvimos miedo, pero como no tenemos más experiencia llamamos al mecánico y nos ayudó rápidamente a subir un punto no sé qué significa, pero el carro andó mejor y tuvimos que parar cada media hora, una hora, parábamos para ir al carro en cumplir. Son las casi 6 de la tarde y estamos a casi 180 kilómetros del lugar que pensamos que no se llegara hoy día en la tarde Pequeños previos mecánicos, pero bueno no tan severos como la vez pasada Estamos en una carretera malita y estamos viendo a 20 kilómetros por hora para no romper cosas La vía es buena por ahora el carro sigue atando, así que eso es una buena señal de que mientras siga para adelante, el otro también para adelante el carro es parado, el otro también para abajo huele a acomodar ¿Te has quedado? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado? ¿No? ¿Papá? ¿Te has quedado? ¿Estamos bañados en el circo? ¿Oye? ¿No? ¿Que no va a llegar bien? ¿La verdad te has quedado tocándolo así un ratito? Sí, es como... ¿Pero el bloque has tocado el fierro? El fierro, pero ese es el plomo Ya... Si no está caliente la batería el alternador es que... el alternador tiene que estar hirviendo para que... para que el bloque esté reventando si no está hirviendo, está tibio y dice, está normal ¿Está bien? Son nueve y media de la noche y seguimos en la carretera ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está tibio? ¿Está tibio? ¿Está tibio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Aca! ¿Está tibio? 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 Así hemos llegado... Arreglando el carrito, las goteras y todo hemos llegado hasta Guara el pueblo que mentalmente nos destruyó la vez pasada y esto era un reto mental prácticamente era llegar ahí para saber que podíamos hacerlo y lo logramos ¿Tienes que alargarnos ya? ¿Querés? Ya tengo... ¡Chisquicho! Llegamos a Guara y a Guara dormimos congelados los dos pero felices Calienta, calienta Calienta, calienta Eh, seguro que no lo creían, eh seguro que no lo creían pero... volvimos al mismo pueblo donde nos quedábamos botados la vez pasada la semana pasada pero esta vez hemos llegado a manejar tenemos pequeños desperfectos que se pueden volver grandes desperfectos que se pueden volver grandes desperfectos si no lo solucionamos rápido así que son 5 de la mañana con un frío terrible hemos dormido aquí tenemos que llegar a Iquique para hablar con el mecánico para que nos pueda solucionar los pequeños inconvenientes y poder seguir hasta Tofagasta creo pero... estamos en una mucha mejor situación Bueno, de Guara de Guara teníamos que llegar hasta Iquique donde estaba el mecánico esperándonos para... eh... terminar el tema del alternador en la turbina no se que no me dijo el mecánico pero... ¿Quiere bajarlo? ahí está para bajarlo en la misma pantalla ese a tu izquierda tu dedo gordo dice... eh... aterrizar espérense Amigo que hace frío es fío es frío de... normalmente ¡Verdad! 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 esta como gelada mis manos agarra el motor ¡Pam! o como haces en la noche mi mano se en tus partes estás todo un día metido ahí compadre alucinante y comenzamos en Iquique, llegamos a Iquique rápidamente ese día, muy temprano de la mañana y nos ayudó porque era una persona especial en nuestra vida en estos momentos porque nos ayudó y nos dio unos consejos, nos dio cositas pero principalmente nos dio la certeza de que podíamos llegar si lo manejábamos bien esta vez y los conozco y se por eso que yo, aparte mire, para que se lleven un recuerdo yo les estoy diciendo que es como amigo, no como cliente véanlo como amigo, yo le he tendido la mano como amigo y lo he orientado como amigo yo fui lo más correcto posible, y eso quiero que lo aprecien porque en cualquier parte no van a encontrar una persona que sea más directa yo lo veo porque ustedes son joven, yo también tengo un hijo que es joven y el día menos pensado también puede viajar pero trátenlo como amigo, yo lo tiro bajo como amigo, no como cliente también se siente usted y que se le vaya bonito, con harta fe muchas gracias pero yo le hago los ojitos a los buses, a los trailers, para que pasen él le hace ojitos a los choferes no, yo de acá, Iquique, a los amigos peruanos le digo que le vaya súper súper bien, súper súper bien y con harta fe no van, con harta fe esta vez hemos manejado mucho mejor salimos de Iquique un poquito tarde porque nos invitó a tomar lonche nos quedamos ahí conversando con él, nos hicimos muy amigos le regalamos un bolito ahí, intercambiamos, digamos, experiencias y luego de eso, este... no puedes apagarlo un saludo para mis hermanos peruanos que ven en tremenda nave Este me parqué extraterrestre, un volván que de 1976, se los he hecho, que se lo ganen. Ya, ahora sí. Bueno, salimos muy tarde de Iquique para llegar a... está casi mucho frío acá ya, la pampa está dura. Y llegamos a un lugar que no sabíamos que teníamos que llegar, que era la aduana de la Loa, donde pasábamos por aduana, obviamente. Y en aduana pasó algo que no debíamos pasar, pensábamos que no teníamos problema de motor, recalentamiento, enfriamiento, no teníamos problema con concho, concho estaba perfecto. Estábamos los perfectos, felices, habíamos llegado pasado el último escalón en nuestra batalla contra la maldita pampa, el calentamiento del desierto. Y esta vez ya fue, que al entrar a Arica, ven por el fin. No tenemos problema de motor, no tenemos problema de calentamiento, enfriamiento, solamente que nos faltaba un papel para cruzar esta parte de la aduana en Tocopilla. A la hora de entrar a Chile por Arica, parece que nos dieron un tratado que no debieron darnos porque no vamos a volver por Arica, sino que vamos a salir por Santiago. Entonces, hemos tenido que esperar dos horas para regularizar. Así que hemos estado acá parados, ya que tenemos el papel. Cuando entren por Arica, si van a salir por otro lado, tienen que pedir un papel, un registro del vehículo, que no te lo dan si vas Arica, porque salen y entran los autos. Pero nosotros no teníamos ese papel y debíamos tenerlo. Así que nos han hecho esperar tres horas, pero ya estamos bien. Así que vamos a seguir el camino, son diez de la noche y no sabemos a dónde vamos a llegar. Increíble. Bueno, llegamos a Tocopilla. Dormimos en un grifo. Mucho frío también. Y el día de hoy hemos tirado por el desierto hasta llegar a Antofagasta. Y llegamos hasta aquí. Hasta aquí Mayora. Estamos en la mano del desierto aquí en Antofagasta. En el desierto, uno de los desiertos más secos del mundo. Y la verdad que todo está muy sudando a pleno. Estamos súper felices aquí en Antofagasta. Los dos estamos súper contentos y no sabemos... Bueno, nosotros celebramos cada centímetro que hacemos porque no sabemos dónde vamos a parar o dónde se va a parar el carro. Así que ahora queremos llegar a Talca. Y después a La Serena. Y luego será hasta mañana a Argentina. Que es el objetivo. Va a ser la venta de Antofagasta. Así que nos vemos un rato. No. De acá de la mano del desierto. ¡Supi, saluda! ¡Supi, saluda! ¡Supi, saluda! ¡Supi, saluda! ¡Supi, saluda! ¡Supi, saluda! ¡Supi! Subi, saluda! ¡Supi, saluda! Gracias por ver el video.